Vamos a pedir a los compañeros de Guerrero, por favor pasen al frente, que van a continuar ustedes. Bien, pues seguimos aquí en la transmisión en vivo, recuerden que estamos transmitiendo todo esto a través de la página de seminario cidesi.org. Vamos ahora a ceder la palabra nuevamente a los compañeros que están en esta mesa del segundo día de la Cátedra Tata, Juan Chávez desde Cidesi, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Somos mixtecos, somos afromestizos, somos pueblo, somos todos los que luchan y sufren dignamente. En 1925 se fundó Río Grande, que antes se había llamado Piedra Parada. En 1946, después de un largo camino de trámites en diferentes dependencias de los gobiernos estatal y federal, el primero de junio, el diario oficial de la Federación publicó la sentencia de dotación de tierras al ejido de Río Grande, dotación que todavía hasta la fecha no se ha dado nada. Hemos llevado más de 88 años habitando estas tierras, teniendo 67 años esperando el cumplimiento. Vemos en los hechos que ante las leyes actuales hemos perdido todo derecho de acceder a un pedazo de tierra para vivir y trabajar. En el año pasado, decidimos organizarnos, porque estamos conscientes de nuestra identidad indígena, porque nos reconocemos como pueblos originarios y reivindicamos nuestro derecho a tierra y territorio. En estos últimos meses, emprendimos nuestra lucha por recuperar lo que nos pertenece. A la fecha podemos enumerar varios ataques ocasionados por el sistema y sus malos gobiernos, en sus diferentes caras, desde atropellos por parte de la autoridad de la Agencia Municipal de Río Grande, encabezada por Fernando Aragón Monjaraz, así como de los caciques de nuestros pueblos agrupados en la colonia federal agrícola y ganadera, sin descartar el triste show de los partidos políticos con sus promesas y engaños, siempre jugando con la necesidad. Cabe mencionar al gobierno del Estado de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, quienes a través de sus policías estatales hicieron presencia para intimidarnos y al menor descuido tratar de inculparnos para desorganizarnos. El Ejército Federal también estuvo presente en los ataques que se quedaron viendo sin hacer nada. Es parte de la complicidad del Presidente de la República y de toda la clase política de arriba, quienes desde sus escritorios dictan leyes que nos afectan a nosotros. Estamos conscientes de que la lucha por la defensa de la tierra ha ocasionado amenazas, cárcel, tortura, persecución y muerte. Pero a pesar de esto y de los ataques sufridos, seguimos en la lucha. Resistiendo junto a ustedes, compas. Zapata vive. Sigue, sigue, Zapata vive. Gracias. Gracias.